Música Rondron, roneame, alea tú, rondron, tú me roneas, rondron, roneas tú me roneas Se aporta la luna color de itanao, es hora de ver, no dejes usar mirada Cuando tú me miras no sé lo que pasa si tú me roneas Cómo te pones de guapa, cómo te pones de guapa, cómo te pones de guapa, cómo te pones de guapa Yo me la paso pensando en tu parte de elegancia o en tu basura de vida Niña tu amor me traspasa, niña tu mamá que pasa Rondron, roneame, alea tú, rondron, tú me roneas, rondron, ronea tú me roneas Rondron, roneame, alea tú, rondron, tú me roneas, rondron, ronea tú me roneas Música Y entre el agua, me ron, 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 ron Y dos clavales, luz de luna, bella aurora Mi bendita museo, los señales pa' mí Ay, luz de luna, mi alma se enamora contigo sola Como la lluvia la brilla, como la lluvia la brilla Yo me enamoro de ti, yo me enamoro de ti Rompón, ronea, ronea, tu rompón, tú me roneas Rompón, ronea, tu me roneas Rompón, ronea, tu rompón, tú me roneas Romp, romp, romea, tú me rodeas Romp, romea, tú me rodeas